Como un baldado de agua fría le cayó al país la imagen de 40 camiones parqueados en una base militar y es que si no fuera porque con estos mismos camiones prometieron llevarle agua a las comunidades de la Alta Guajira y que estos mismos camiones llevaban un mes, un mes totalmente quietos a la intemperie pues la historia hubiera tomado otro rumbo y esto hubiera sido otro rollo anecdótico como los que estamos acostumbrados a vivir en Colombia pero no, esta vez causó indignación y como no, si es que a la Guajira se le hizo una promesa enorme Por todo el departamento en especial en la Alta Guajira esas comunidades que llevan años sin agua hoy día ven reflejado esa ilusión en estos carrotanques los cuales van a ser manejados por el ejército nacional estos carrotanques van a estar por todo el departamento distribuyendo agua para aquellas poblaciones que hace mucho tiempo no la tenían Manejados por el ejército, pues déjenme decirles que desde esta misma institución decidieron inicialmente guardar silencio solo algunos días después decidieron publicar un comunicado en su página oficial aclarando que no tienen ningún tipo de convenio para la operación y administración de esos vehículos La unidad de gestión de riesgo por su parte se había adelantado muy temprano y el 18 de enero exactamente había publicado un comunicado también en el que anunciaba que el ejército tenía algunas tareas muy específicas y aquí vuelvo y abro comillas porque miren lo que decían El ejército se iba a encargar de realizar la capacitación del manejo de los carrotanques por las vías del territorio identificarían los lugares estratégicos de la logística del mantenimiento, del suministro del combustible y de las fuentes de captación Hasta aquí solo confusión Lo cierto es que había camiones pero no había quien los manejara Es más, hasta hace muy poco se abrió la convocatoria no pública para poder encontrar las 40 personas que se le medirían a la difícil tarea de manejar estos camiones por los complejos caminos de la Alta Guajira Cada día que pasaba desde el momento número uno en el que se conoció la denuncia se le iban conociendo más nudos a esta enorme telaraña Pero todo terminó en que miren, la contratación la hizo la unidad de gestión de riesgos También se supo que contrataron todo con una persona que ya había sido sancionada por la Procuraduría en el pasado Pero también se supo que desde la misma empresa de Acueducto de Uribe les habían dicho No señores, no tenemos toda esa cantidad de agua que ustedes nos están pidiendo Los 640 mil litros de agua no los tenemos Así que aquí ya pasamos de la confusión a los interrogantes ¿Cómo no aplaudir el plan de llevarle agua a estas comunidades, a estos territorios tan olvidados y tan necesitados? Aquí lo que alarma señores es la falta de estrategia y sobre todo la falta de transparencia Entonces aquí no es el qué sino el cómo se va a hacer Quién se hace a cargo, de dónde el agua y de dónde el combustible Definitivamente ausencia de estrategia y un error de calma Yo me puedo detener acá y enumerarles uno a uno todos los lunares que se le han descubierto a esta ruta del agua Como la llamó el gobierno nacional Pero yo prefiero en realidad resumirlo en dos palabras Incompetencia e incoherencia Infortunadamente este tema de los camiones es solamente una pequeña muestra de todos los tropiezos de este gobierno Pero si hablamos de incoherencia no podemos dejar de hablar de Laura Sarabia y de Armando Benedetti Y si el gobierno del cambio, del cambio de opinión porque Laura Sarabia se fue y volvió Armando Benedetti también se fue pero también regresó Con esta decisión el presidente Gustavo Petro deja muy mal parada a la representante María Fernanda Carrascal Que en su momento había escrito un trino muy orgullosamente diciendo La decisión del presidente de apartar de sus cargos a Laura Sarabia y Armando Benedetti demuestra el talante democrático del gobierno Y es que como no escandalizarnos si Armando Benedetti aún sin tener una experiencia Y carrera diplomática se estaría ganando por lo menos 50 millones de pesos Eso sí que es vivir sabroso Esa embajada con la que se quedó Armando Benedetti no existía en Colombia desde hace por lo menos dos décadas Entonces aquí es donde uno se pregunta en realidad qué tan raspada está la olla Porque no solamente activan nuevamente esa embajada sino que se inventan otras nueve embajadas Que por cierto costarían cerca de 55 mil millones de pesos como lo reveló la periodista Maritza Aristizábal Y los pregoneros del cambio calladitos Aquí es cuando uno puede recordar al escritor mexicano Jesús Silva Herzog cuando decía que el cinismo confía en que la indignación se apague pronto Preocupa que haya plata para todos estos diplomáticos pero no para los deportistas Esos que se han hecho méritos para representarlos muy bien en el exterior Faltando dos días para viajar a Acapulco me dicen que no hay recursos para viajar a esta competencia tan importante Les aseguro que con un mes del salario de Armando Benedetti se le hubiera pedido pagar perfectamente el viaje a este deportista Entonces vuelve y juega incoherencia en este gobierno Esa misma incoherencia que tiene alarmados a todos en la superintendencia de salud Porque ahí le pidieron la renuncia a los delegados menos a una persona Nada más ni nada menos que Beatriz Eugenia Gómez ¿Y quién es? Pues la esposa del ministro de salud Alfonso Jaramillo Y por si fuera poco los congresistas acaban de denunciar que hay otro cargo que fue designado a dedo Me he puesto a investigar cómo fue el nombramiento del señor David Curtidor Arguello Ese señor tiene que salir de ese cargo de manera inmediata El gobierno nacional nombró de director del Fondo Nacional de Estupefacientes a David Curtidor Quien no solo no cumple con los requisitos sino que además tendría conflictos de interés Febrero por fortuna está a punto de terminar porque este sí que ha sido un mes lleno de resbalones del gobierno nacional El primero de ellos recordemos fue el de ver cómo a Colombia se le pasaba Cómo el agua entre las manos la oportunidad de ser la sede de los panamericanos El país aún no ha caído en la tramposa red de decir que todo va mal y que todos estamos mal Pero sí necesitamos que el presidente pase de la inacción a la ejecución Que no repita los mismos errores del alcalde Petro Y también que sea consciente que necesitamos más que un discurso Necesitamos más que trinos y que tome las riendas de este bar Tengámosle fe a marzo y paciencia al gobierno nacional Porque como dicen los sabios En el desierto de la adversidad la paciencia es un oasis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!